¿Considera usted que el Lapa Inconsciente le va a ir mejor ahora, que se va a llevar la paca de los bolsillos o que estaba anteriormente mejor con la gente de la Top Dólar? ¡Que no fueras! ¡Que no fueras! ¡Que no fueras! ¡Papá, tu mentira! El grano encontró de feria ahora, oye! Lamentablemente, yo ya vi en una entrevista que le hicieron en un Controlling House Y él dijo que no tenía talento, y si no tenía talento, ¿por qué lo firmó? Se pegó con fines del lápiz, la Top Dólar está parada para el cartel, el lápiz va a encarcel ahora ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Pajito, pero ahora es tu cuarto, deja tu bolsillo, que vaya, no va a tener que darle a nadie ¿Cuando el lápiz salió, tú conocés las Top Dólar? Mira, República Dominicana, conocés las Top Dólar, y cuando el lápiz lo pegó, el lápiz pegó las Top Dólar ¡Tú lo haces! Si yo no soy el mejor del rap, dime quién lo es Los abusos de palomo, la gente siempre los bebe Método carcelero, su boca es un vertedero Dicen que no tengo cuartos, difáman a los mineros Esa va el secuero que no saben nada de rap Yo no tengo sustituto del jepa, soy un papá Yo me fui por el maltrato Loco, ven y dame dato Yo lo que quiero saber ¿Dónde el diablo está mi contrato? La oficia hace rato que debió de darle banda Porque estoy alante, tú sabes como Dios manda Porque tienen rabia y yo soy un oso panda Ven párate a comer que soy tu plaza jagaranda Tengo una misión, compadre en oración Representar mi nación sin engaño y mi propio sello Yo tengo lo mío, si ellos tienen lo de ellos Traigan más firmados sin cuerto Que yo se lo atropello Que esto que aquello, un falso sello Y yo en los bolsillos con tus tumas de camello Ay mira que bello, estoy firmado y he de boca Yo en la calle ando bonao, la vega y siempre ando moca Le tienen envidia al chamaquito Y la casa y la jepeta, son de papá bandito No es piquete jinky, ni flor y convento Metodo violento, ubica mi acento No son para, piensa bien antes de disparar Ten querella, Jorge Ramo y Maya Se le derrara al primer impacto Con papá Dios, yo tengo un pacto Demostrar que soy mejor que ustedes Y salir y tanque ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Los soltosos dólares el lápiz se va a joder ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Como va a pagar la casa y la jepeta yo voy a ver ¿Dónde están aquellos que dijeron que? El lápiz ya no es nadie, el vaqueo ya se fue ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Lo que hicimos con el lápiz, tú sabes que lo que es Ahora ofrecen millones, siguen desubicados Porque ya no venden sueños, ellos ahora lo dan fiaos Ellos tan confiados, conmigo tan frustrados Porque saben que yo soy lo mejor que he pasado Yo soy su para, se le ve en la cara Equipo AA con un centerfield que no para Su plonce de cacara, como cacara de huevo Ellos van descendiendo Y mientras yo me levo Mira que heavy suena si lo dicen los mineros Controlar por encima del dinero Ya no es una payola, no estoy en paquetero Pa' todos esos moquitos, compré mi moquitero Ando cotizado con mentón y con el molle Deja que desarrolle pa' que la pilo de golle Óyeme palomo, lo que te voy a montar Tu problema es musical y mental, no es personal Tú no eres rival, no es personal Yo soy el papá Del maldito rap Tú lo vas a ver ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Los soltotos dólares en el lápiz se va a joder ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Como va a pagar la casa y la chifeta, yo voy a ver ¿Dónde están aquellos que dijeron que? El lápiz ya no es nadie, el baqueo ya se fue ¿Dónde están aquellos que dijeron que? Que vinimos con el lápiz, tú sabes que lo que es Lápiz consciente Lápiz consciente En el micrófono DJ 40 En el instrumental 24-7 por ley Esta es la fiebre musical Lolo J Guariboa BK DJ Flaco Loco Big O Que lo que? DJ 40 DJ Luis BK BK Peluca Monprenda Que lo que? Lo que? Lo que? Mister Popo La gente mía El Kung Marino FIFO Chucho Rap Abielito Carlos Barranquilla El Boti Maelo Maelo Ha, 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 ha.